Sí, muy contento, lleno de muchas emociones buenas, bastante feliz, entusiasmado, con todas las ganas de que ya nos complementemos todos y dispuestos a trabajar. Sí, han pasado algunos años ya, hoy pues ya vuelvo a estar acá nuevamente, como todo futbolista y como toda persona de todo el país, pues con el deseo y con el anhelo de querer siempre estar acá. Sí, sí, porque así es la vida, así es el fútbol, es parte del crecimiento y bueno, así que hoy estamos aquí con toda la mentalidad positiva, dispuestos a unirme al grupo que venía trabajando y bueno, con todas las ganas del mundo. Bueno, mira que lo estoy disfrutando, al final el buen momento que estoy pasando, pues yo solo trato de disfrutarlo, trato de hacer lo que más me gusta y lo que más me apasiona hacer con mucho amor, con mucha dedicación. Obviamente pues los resultados en el fútbol se van a ir dando por sí solos. Más allá de todo eso, pues va de la mano con mucho trabajo, con mucho sacrificio y bueno, al final yo estoy contento y disfrutando del momento. Bueno, obviamente como futbolista lleno de metas, primero a estar acá ya pues es el primer paso, más allá de todo eso, pues ganarse un puesto en el once, después de todo eso de competir con los compañeros que estamos aquí, que siempre es la competencia interna que al final la hace más fuerte al grupo y más allá de todo eso, siempre dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí en cada entreno, en cada partido y bueno, al final para que pues todos unidos vayamos a hacer un mismo objetivo. Sí, porque es selección nacional, ¿no? Entonces la selección pues obviamente están los jugadores que están pasando un buen momento, jugadores con mucha calidad, con buenas condiciones y bueno, al final somos un conjunto, eso es lo bonito del fútbol, que somos un conjunto de diversas cualidades que al final pues nos complementamos para formar un equipo. Sí, sin duda, es un partido en donde pues nosotros vamos a hacerlo mejor, obviamente pues con la confianza del cuerpo técnico pues uno se va a ir soltando, se va a ir acoplando a lo que ellos quieran, obviamente es mi primer partido, la primera convocatoria de algunos compañeros más y bueno, creo que vamos a ir adaptándonos lo más rápido posible, acoplándonos a lo que él desea y bueno, al final pues entregarnos totalmente.